hola bienvenidos a un nuevo vídeo de hey monster estoy sacando de la página oficial china vale las nuevas evoluciones que vamos a tener disponible a partir del 10 de marzo vale van a estar disponibles estas nuevas evoluciones a partir del 10 de marzo tengo pausado el vídeo para dejar claro esto van a ser nuevas evoluciones mega evoluciones de los pokémon vale a partir del 10 de marzo sobre todo va a empezar creo en la versión china de acuerdo no sabemos aún cuándo va a ser la actualización para la versión remake la que está en inglés la que nosotros usamos vamos a ver el vídeo estas van a ser las mega evoluciones esto es un adelanto de las mega evoluciones que va a haber en la versión china vale es un vídeo que se ha filtrado que alguien en china lo ha filtrado vale y lo ha colgado en internet vale y nos están mostrando las mega evoluciones nuevas las nuevas novedades que va a haber esta mega charizar esta mega hengar vale esta mega raíz y guaza evoluciones que ya tenemos por ejemplo en un ejemplo en polenmonster en polenmonster y guapa en polenmonster en polenmonster o hamster pack en polenmonster pack como preferáis decirlo vale ahora voy a voy a pausar el vídeo vale como habéis visto le ha dado a un botón que ponía mega evolución y nos va a aparecer la mega evolución vale he pausado porque quiero explicarlo un poquito como veis en la parte derecha va a costar un pastón pero que un pastón vale mega evolucionar un pokémon aparte vamos a tener que tener cápsulas de mega evolución que es la que está en el centro vale y aparte si jugáis a pokémon legend por ejemplo la evolución de charizard y las piedras de mega evolución que necesita charizard y son las que van a introducir también aquí en este juego en monster pack hey monster como queráis decirlo y vamos a necesitar unas 400 vale y vamos a necesitar unas 400 de acuerdo vamos a necesitar unas 400 para poder evolucionar a un mega fichas de mega evolución las fichas como las de charizard y griega que se puede evolucionar en pokémon legend ya y aparte un pastón de dinero para conseguir una evolución mega bien dicho esto vamos a proseguir con el vídeo vamos a seguir viendo este vídeo que nos introduce un poco nos filtra un poco las mega evoluciones de acuerdo ahí las tenemos nos la está enseñando un poco las mega evoluciones por supuesto en chino aún nosotros no la vamos a tener disponible esta actualización como digo va a estar disponible en su idioma natal en chino vale el día 10 es decir dentro de dos días va a estar disponible estamos hoy a 8 de marzo va a estar disponible el 10 de marzo el 10 de marzo en su versión original y nos está mostrando aquí las mega evoluciones vale y no van a ser todas las novedades vale también van a modificar la liga pokémon vale luchar un jugador contra otro ya veremos cómo se juega cómo modifican la liga pokémon y aparte van a introducir nuevas monturas que si aparece aquí en este vídeo lo que es el cambio de la liga pokémon no aparece en este vídeo vale solo nos están enseñando las mega evoluciones y las nuevas monturas ahora nos va a enseñar las nuevas monturas vale por ejemplo ahí tenemos una de ellas estas son las nuevas monturas también giratina va a ser una nueva montura van a poner unas cuantas nuevas monturas vale para irlas consiguiendo para fardear montados en ellas vale aquí nos están enseñando esas monturas esto sí que está así que lo han introducido en el vídeo y bien esto es todo ya está confirmado